Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor Que viví de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista Dijo que era un error Que suena de novelista, soñador es que en la vida hay que ser más realista Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte así es yo No escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dieron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante que mil amores Yo le pregunté a un anciano en un lugar lejano del amor y las pasiones Me dijo hijo, eso es un cristal de doble filo Y corta, te guinda de un hilo Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte así es yo No escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que dijo Hijo, siempre es mejor ignorarle al corazón Hazle caso a tu conciencia Dímelo Quique Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que eran fantasías Que si yo no le creía con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amarte así es yo No escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Que hay flores que tienen espinas De crock, de programa, siempre es mejor attributedre al capital En aquello que uno quiera Que esperas Que往 programming Que sigas Yo jean Você Que sigas Que sigas Que sigas Que sigas Gracias.